One night, one place, one party, 979 te presenta Back, back, back to basics, Elements Fire El sábado 6 de octubre, 9 de la noche, Club Vértigo En el mail, Alex Orias, Paula Mora, Roberto Durán, Esteban Howell, Eleazar Derbe, Eddie B y David Charpantier En el den, Paul Barquero, Carlos Montenegro, Sospet, Cuba en Zilica, Grant en Gizmo, Fran Soto Rao Miami y Albert G COVID, 5.000 colones antes y 7.000 colones después de la medianoche Patrocina, Clubbing Culture y Monkey Show